La Policía Nacional Civil brindó seguridad en el Airshow 2023 que se realizó el sábado 3 de enero al interior del aeropuerto de Ilopango. La Policía Nacional Civil brindó seguridad en el aeropuerto de Ilopango. La Policía Nacional Civil brindó seguridad en el aeropuerto de Ilopango. La Policía Nacional Civil brindó seguridad en el aeropuerto de Ilopango. La Policía Nacional Civil brindó seguridad en el aeropuerto de Ilopango. El aeropuerto de Ilopango. El aeropuerto de Ilopango. El aeropuerto de Ilopango Nacional accommodations en el aeropuerto de Ilopango. Cientos de personas llegaron para disfrutar del evento y en su ingreso la PNC instaló un dispositivo en el área de boletería para garantizar el orden en el ingreso de los visitantes. ¿Has salido de tu casa muy tranquilo? ¿Has venido a disfrutar del evento? ¿Cómo te has sentido? Sí, bueno, estuvimos planeando venir, ¿verdad? Entonces nos venimos un poco tarde. Normalmente si venimos nos vamos temprano por lo mismo como estaba ante la seguridad. En cambio hoy venimos tranquilos, ya es de noche, sabemos que así nos vamos, ya es un poco más tranquilo a la casa, hay bastante seguridad. Incluso llegando a nuestra casa hay bastante seguridad, o sea más tranquilo. Walter Belloso. Walter, bueno, vemos que ya es algo tarde y está disfrutando todavía del evento. ¿Qué han sido acertadas? La verdad que solo el que anda en la calle en el día a día puede dar fe de lo que ha cambiado el país en cuestión de seguridad. Yo me muevo en todo El Salvador por mi trabajo y a raíz de eso yo puedo dar fe así. Yo ando en buses, ando a veces en el carro y sí he sentido la diferencia. Porque ha habido lugares donde yo iba a trabajar y me sacaban. Hoy puedo ir a cualquier lado. Entonces por ese lado estamos mejor. Se siente más tranquilo ahora. Sí, o sea, bueno el andar acá. Hoy que veníamos, comentaba con los muchachos que mirábamos patrulla por acá, soldados por allá y todo eso le hace sentir a uno seguro. Así es que yo creo que han sido acertadas todas las divisiones hasta este día. Era necesario. La verdad que era necesario porque con toda la gente que se ha agarrado, o sea, mucho se ha criticado el hacinamiento. Yo creo que eso viene a solucionar parte de eso. Ahora, el que la debe la paga. Yo creo que pues se ganaron. O sea, la verdad que mal no van a estar. Porque ¿sabe qué es lo que me llegó? El hecho de que los va a poner a trabajar hasta para que coman. Y yo creo que es una de las mejores cosas que se pudo haber hecho. Así que por ese lado yo estoy contento. Bueno, excelente. Realmente pues ha sido muy acertado el presidente Nayib Bukele en lo que se ha generado respecto al control de las pandillas, al control de todo lo que tenga que ver con seguridad. En lo cual mi familia está muy agradecida. Pues hemos sentido el cambio en la seguridad que ha habido a partir de que él asumió la presidencia ya hace cuatro años atrás. Y pues estamos muy contentos, muy agradecidos. Puedo andar en la calle seguro. Puedo andar en mis actividades con mi familia seguro. Todo está englobado en la seguridad hoy en día. Hace unos días atrás también el presidente Bukele inauguró el nuevo centro penitenciario. ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo ves? Sí, pues se tenía que hacer. Porque realmente pues había que tener un lugar bien establecido donde poder tener a todas estas personas que han cometido delitos, pues y que quieras o no, pues son humanos, pero necesitan un lugar donde poder estar en mejores condiciones. Yo creo que es la mejor manera también, pues en un lugar bien acertado, pues donde están las personas que han cometido lo más grave y pues que necesitan tener su castigo. Pues así lo decidieron y así tiene que ser. ¿Por su nombre y apellido? Bueno, mi nombre es Juan Antonio Montes. Esa es la segunda ocasión que estoy aquí y me parece muy bien en los temas de seguridad, muy efectivo, el show magnífico, toda la presencia de seguridad que hubo, me parece excelente. Perfecto. Sabemos que en el país, en años anteriores, se mantenía un nivel de delincuencia bastante alto y estar a esta hora de la noche aquí, pues ya significaba un poco de miedo porque había que regresar a casa. Coméntenos un poco de... Correcto. Por ejemplo, había mucha gente que venía de lugares lejos, ¿verdad? Entonces, lugares que estaban dominados por ciertos grupos anteriormente que restringían en el acceso a la obra, ¿verdad? En cambio hoy, si usted se fija, la afluencia de personas es mucho más. Incluso en la carretera es más ordenado. El acceso a las colones es más fluido. O sea, yo creo que en temas de seguridad estamos muy bien. ¿Cómo se siente usted como salvadoreño al saber las decisiones que se han tomado en el país? Bueno, muy orgulloso, muy orgulloso. Y espero que las buenas decisiones continúen. Una pregunta más. Hace unos días atrás el presidente Ney Bukele inauguró el nuevo centro penitenciario. ¿Cómo lo visualiza? ¿Qué piensa usted de esto? Yo lo veo como una medida. Y quizás un llamado a los jóvenes para que tomen en cuenta la seguridad como está ahorita y decidan el camino del... Bien, ¿verdad? ¿O lasذه a desde un mundo se sabe? Gracias. Espérate. Pero te pasaste de pistola. ¡Suscríbete! Más de 125 agentes policiales participaron en el despliegue de seguridad, quienes forman parte de las siguientes divisiones y unidades, Unidad Especial Aeroportuaria de la PNC, División de Seguridad Fronteriza, División Antinarcóticos, División de Tránsito Terrestre, Politur, Jaguares, Grupo Aéreo Policial, División de Armas y Explosivos y Oficiales de Seguridad Pública de la Delegación de Soyapango.